... ...las 4.22 minutos estamos en directo y les hacemos sugerencias culturales... ...para las próximas fechas aquí en Navarra... ...si bien, bueno, los máximos protagonistas de la Princesa Árabe... ...la nueva producción de la Orquesta de Cámara de Navarra... ...hoy está en Bilbao... ...tenemos a parte de la organización con nosotros... ...porque muy pronto podremos ver esta nueva propuesta... ...el Auditorio de Barañáin, aquí en Navarra... ...damos la bienvenida a Alfonso García Noain... ...vicepresidente de la OCN, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, bienvenido, buenas tardes. Gracias. Nos saludamos también a Iñaki Fresan, Barítono, ¿qué tal Iñaki? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, ¿qué nos cuenta la Princesa Árabe? ¿Y qué tal están todos sus protagonistas preparados ya para el estreno en Bilbao? Pues muy bien, han salido esta mañana en el autobús... ...y ha salido toda la compañía... ...porque nosotros nos definimos como una compañía de opera... ...intentamos que sea una compañía además a la vieja usanza... ...donde, bueno, pues los técnicos, la relación con los técnicos... ...con los cantantes, con los músicos... ...pues bueno, es muy directa... ...y puedes encontrarte a uno de la orquesta echando una mano a la hora de montar el escenario... ...o a los niños que colaboran en todo recogiendo vestuario, poniendo vestuario... ...y eso es un poquito una de las funciones básicas de Ópera de Cabo de Navarra... ...la educación a esos niños y a esos futuros cantantes, músicos o artistas... ...de lo que es un espectáculo completo. Bueno, un espectáculo que se estrena, decimos, en Bilbao... ...que llega a Barañáin, en el que están involucrados muchos niños... ...pero no un espectáculo infantil, dirigido estrictamente para un público infantil, Iñaki. Hay una cosa, mira, nos vimos hace tres meses ya, el tiempo para presentar la producción que hicimos... ...en Navidad y que yo participé, te puedo decir que todavía me para gente por la calle... ...y que hay una cosa fundamental, cuando se dijo, y lo ha dicho Alfonso muy bien... ...mientras estábamos en publicidad, ya se puede decir que es Ópera en Familia... ...no Ópera en Infantil, sino Ópera en Familia, y cierto es, yo he tenido alguna experiencia más... ...en estos 30 años que llevo en este mundo, de que el niño sea el que lleve a los papás al espectáculo. Y quiero decir, que eso es fundamental, se ha hecho un trabajo espléndido y de la misma manera... ...y como ha dicho Alfonso, hay un equipo, también dijo Carlos Cuesta, el director de la producción... ...hay un equipo humano importante, y esto que hace que las cosas funcionen muy bien. Porque hay mucho cariño, y todo lo que se hace con cariño, sale. Exactamente, bueno, elegisteis el Colegio Vázquez de Mella para los ensayos... ...para mostrarnos de alguna manera también a nuestras cámaras cómo va fructificando el trabajo... ...de bastante tiempo, ¿no? Es un colegio además que centra muy especialmente la educación, las artes... ...y supongo que, bueno, es parte importante también en la obra, ¿no, Alfonso? Sí, 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 es fundamental, la participación de los centros escolares es, bueno, pues yo creo que es uno de los pilares fundamentales. La música, por motivos que sean, que no vamos a entrar ni mucho menos a discutir, pues ha ido desapareciendo poco a poco de los currículos educativos... ...y nosotros seguimos creyendo, vamos, que es uno de los pilares fundamentales, ¿no? En nuestra época ya era una María, como se denominaba, pero es que ahora verdaderamente en muchos currículos ha desaparecido. Bueno, estamos intentando volver a introducir la música en los colegios, la forma más fácil de introducir algo que para los alumnos es nuevo, es viéndolo. Cuando, por ejemplo, vemos aquí, vemos aquí que está cantando, que está cantando Manuel de Diego, ya no hay que explicarle a un niño que es un cantante... ...lo está viendo, lo está sintiendo y si veis ahora, no sé si aparecerán las caritas, es espectacular. O sea, y como cuando se acaba esto, míralos todos, luego dicen, no, es que los niños no pueden estar quietos. Mentira, míralos, quietos. Y luego cuando tienen que moverse también te puedo asegurar que se mueven. Uno de los aspectos más importantes de la educación musical en este tipo de actividades es que disciplina mucho a los niños, voluntariamente. Porque claro, si tú tienes un grupo de niños en un escenario que está actuando, se tienen que mover en un momento determinado. No, se paran en un momento determinado. Ahora se van todos a la derecha, ahora todos a la izquierda. Entonces, hay padres que llevan a sus hijos que pertenecen en nuestro coro que dicen, no me puedo creer, no me puedo creer ver a mi hijo quieto. Cuando yo en casa te voy a decir, veinte veces, date quieto, no te muevas y no obedece nunca. Es la propia disciplina de la música la que llevan. Exacto. Bueno, hablemos un poco de la obra también, del autor, también de la iluminación, del vestido, de todos los entresijos de la princesa árabe, Iñaki. De la princesa árabe posiblemente se pueda hablar Alfonso, es decir, mucho mejor que yo, sin lugar a dudas. La duda, sí, existe. Bueno, pero bueno, vamos a ver, la princesa árabe es una obra de Juan Crisóstomo Arriaga. Verdaderamente no es una ópera de Juan Crisóstomo Arriaga, es una ópera que se ha hecho a través, a base de muchos fragmentos de la obra de Arriaga. Entonces, se ha ido juntando un montón de fragmentos y se ha creado una música para musicar un texto sencillito, como suele ser. Una princesa que se enamora de un pescador, que le promete amor eterno porque se enamora de su voz, y entonces, pero le pide que nunca más, que no le recuerde nunca que él ha sido un pescador y en un momento determinado de la relación se lo recuerda. Entonces, él se queda callado para siempre. Con esto intentamos, intenta haber un juego entre el silencio y la música. La verdad que es un espectáculo que dura una hora y poco, con, ya os digo, dos cantantes principales, que son Marta Uvieta, que hace de princesa, Manuel de Diego, que es el pescador, dirigidos todos por Carlos Aragón, la Orquesta Sinfónica de Navarra. Luego hay tres doncellas, que son tres sigas a las cuales queremos mucho porque empezaron en el coro nuestro y ya están en el conservatorio, en superior, y que son María Lacunza, Ercudenecio Laza y Maite Azcoidi, que hacen de tres doncellas, tienen sus papeles, que lo hacen además con una gracia maravillosa, y nuestro espléndido coro, que está formado por gente de la Escuela de Música de Noain, por chavalillos de la Escuela de Música de Noain, por otros de la Escuela de Música de Quítara, de, bueno, vamos recogiendo de muchos sitios para que no sea tampoco algo cerrado a un solo colectivo. Sí, libreto en castellano, ¿no? Libreto en castellano, sí, 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 un libreto en castellano que ha sido adaptado por Pablo Valdés, que es nuestro libretista oficial, que ya ha hecho con nosotros, pues el traje del emperador, el alibaba, el cuento de Navidad de Dickens también lo adaptó él. Vestuario, como siempre, Edurne, Pablo Ramos en la dirección escénica, bueno, y luego todo el equipo técnico de ópera de cámara, para maquilladores, todo con Global, que siempre colaboramos con ellos, que son los técnicos de iluminación, escenografía, y en esta vez sí que contamos con la escenografía de Nicolás Alba, que es un escultor que hemos intentado integrar, siempre intentamos en nuestras óperas integrar algún otro arte, ¿no?, o algún otro espectáculo, pues a veces hemos fusionado el circo y la ópera, y en este caso, pues hemos integrado la escultura. Entonces, él ha diseñado una escenografía y ha construido, la verdad que es muy bonita, bueno, hay que ir a verla, porque es muy bonita, hay que ir a verla, exactamente. ¿Y la semana que viene? La semana que viene. ¿Horarios, precios? Pues los horarios, para no equivocarme, ¿no?, creo que los tengo aquí, exactamente. El 16 y 17 de este mes, a las 7, son las funciones. Antes, a las 5 y media, de 5 y media a 6 y media, solemos hacer unos talleres con los que se apuntan, con los niños, que se pueden apuntar en la página web nuestra, o en el correo opera, arroba, operadecámara.com, ahí se apuntan, y pueden ir a las 5 y media, donde hacemos actividades relacionadas con la ópera, y donde les introducimos un poquito en la ópera que van a ver. Los adultos también pueden ir, porque hacemos unos talleres, les vamos enseñando las escenografías, un ratito antes de la ópera, la verdad que son cosas bonitas. Bueno, pues son las propuestas, ¿no?, y aquí. Que vayan enseguida. Sí, sí, me acaba de decir Chema Lacunza, que es el gerente que está en Bilbao, que la verdad que la venta de entradas iba bastante, bastante bien, y como bien decía antes Iñaki, hemos tenido quejas porque del cuento de Navidad mucha gente se quedó sin entradas, no pudimos hacer más funciones, porque nos teníamos que ir a Bilbao, teníamos 5 funciones, en Bilbao tampoco pudimos alargar porque teníamos que volvernos, y bueno, que no sea al menos porque no avisamos, la venta va muy bien, quedan todavía entradas, evidentemente, pero bueno, son dos funciones y verdaderamente se llenan enseguida. Muy bien. Bueno, ¿por qué hay que ir a ver la princesa árabe finalmente, Iñaki? A mí, mira, yo me quedé enamorado de este proyecto, yo creo que hay que ir a ver la princesa árabe, mira, cuando acabamos en Bilbao fue increíble, hubo un niño que gritó en la riega, gracias por haber venido, que es decir, yo creo que hay que ir, yo creo que hay que ir, luego cuando sean mayores que elijan qué es lo que quieren, pero que todo esto lo vean en la escuela, como desgraciadamente, por el sistema de enseñanza, en la escuela no se puede hacer, ópera de Cámara de Navarra, en este caso intenta hacerlo desde fuera, yo creo que tiene que ir todo el mundo a ver estos espectáculos, me da igual la princesa árabe, que el cuento de Navidad, que cuando hicieron el flautista de Hamelin, creo que es fundamental para que el niño vaya descubriendo un mundo y poder tener músicos oyentes y ejecutantes en un futuro, porque tan importante es el uno como el otro. Exacto, es crear ese caldo de cultivo, esa cultura musical, desde edades tempranas. Alfonso Iñaki, muchísimas gracias, que sea un éxito. Gracias a ti. Y ahí estarán las cámaras de Navarra Televisión, por supuesto, para captar los mejores momentos. Gracias y hasta pronto. Muy bien, gracias. Gracias, de verdad. Nosotros ahora hablamos de cine y tenemos una recomendación que nos hace el ultrafondista Tafayés, Ricardo Abad. Pues bueno, una película muy recomendable y que a mí me marcó mucho y me encantó, es Los intocables de Elion Ness. Es una película bastante antigua ya, yo la vi por allí cuando tendría 16, 18 años. Elion Ness, agente especial del departamento del tesoro. Voy a presentarle batalla, quiero hacer daño a Capone. No apruebo sus métodos. Y la verdad que es una película, pues eso, que narra un poco los años aquellos de la mafia italiana, de la ley seca, ¿no? Te quiero decir que a mí es una película que tiene un toque de acción y tiene algo, no sé, es algo que para los recursos que había entonces, te quiero decir, yo la he visto recientemente un par de veces más y no, es una película que siempre me ha traído muchísimo. ...de que encontréis a ese maricón de Elion Ness, lo quiero muerto, quiero a su familia muerta, quiero su casa arrasada, iré allí en plena noche para mearme el sustenizar. Pues el actor, uno de los actores pintuales es Kevin Costner, ¿no?, en sus principios, ¿no?, como actor y, pues, narra un poco, pues, eso son los años 30 o, pues, en la Italia, entonces, en los tiempos de Al Capone, de la mafia, ¿no?, de cuando, pues eso, cuando andaban, pues, las destilerías clandestinas, ¿no?, y esa persecución, ¿no?, es algo que, ya te digo, es una película que no me aburro de verla, la he visto igual cinco o seis veces, ¿no?, y me gusta, ¿no?, me gusta, sí, sí. Sí, aunque pasen los años, aún valoras más, ¿no?, lo bien hecha que está, ¿no?, y para los medios que había entonces, no tiene ni comparación con las películas que se pueden rodar hoy en día, ¿no? Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias por esa recomendación. Nosotros ahora seguimos con los estrenos de este fin de semana con Almodóvar como primer protagonista. Damos la bienvenida a Fermín Martínez. ¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes. Muy buenas, muy bien. Bueno, hablamos de Almodóvar en primer lugar. Sí, claro. Pero vemos el tráiler de la película, ¿no? Me parece estupendo. Vamos a verlo. Buenas tardes, señoras y señores pasajeros. Les habla José Ravera Sategui, sobrecargo del vuelo 2549 de la compañía Península con destino a México DF. Por favor, presten atención. Mis compañeros y yo intentaremos hacerles pasar el viaje lo más agradable posible. Ha entrado una loca que dice que es vidente y entonces se ha conectado al más allá a través de los paquetes de Álex y de Benito. Siento. He visto sangre humana. Esto es cosa del CNI. Quieren quitarme del medio. ¿Sabéis de sobra que no puedo mentir? ¿Me remonto? No. Ah, claro. Vosotras como sois amorales no tenéis ningún problema. Cuando aterricemos, lo mismo se parte el avión. O explotamos, que esa es otra. Tenemos algunas problemillas. Problemas muy serios, la verdad. Y estamos bebiendo por olvidar. ¿Qué le habéis puesto a este cóctel? Una sobredosis de mescalinas. A ver qué hubiera sido de tu vida si no hubiera pedido yo por ti. ¿Ah, sí? ¿Qué pedías? Pues mira, que dejaras las drogas, el alcohol y los cuartos oscuros. Eso pedía. Bueno, una comedia que estamos aguantándonos la risa, la verdad. Sí, es que yo en cuanto veo a Carlos Areces, es que ya me da la risa floja. Bueno, y Raúl Arébalo también está muy grande, ¿eh? La verdad es que vaya... En esa escena final. Sí, vaya casting, ¿no? Es lo que hablamos. Están todos los actores, ¿no? ¿Qué actores sacas? Todos, están todos. Sí, sí. Está Cecilia Roth, que además, bueno, tenía muchas ganas de volver a verla en cine. Está Javier Cámara, está Carlos Areces, como hemos dicho. Está Lola Dueñas, también que la hemos visto. Está Raúl Arébalo, está Antonio de la Torre, Miguel Ángel Silvestre, el Duque. Está Blanca Suárez, Hugo Silva, Penélope Cruz, Antonio Banderas, Carmen Machi, Guillermo Toledo, Paz Vega. Y me quedo ya sin saliva ya para seguir diciendo nombres de actores, ¿no? Exacto. Bueno, todos los actores del momento, de este momento, los más jóvenes, los de hace una década, en fin. Para una película, además, con un Almodóvar que después de ponerse grave, 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 con la Pilcabito, que hizo una... bueno, grave, siempre con esos momentos Almodóvar, ¿no? El Tigriño, ¿no? Que no recuerda a Tigriño en mitad de la película, haciendo un papel bastante espectacular. Vuelve a la comedia, dicen, hay quien defiende, que es... bueno, es verdad que Almodóvar siempre tiene esos toques de... si no es de humor, es de humor negro, etcétera, pero es verdad que comedia pura y dura, quizá desde Mujeres al Borde, un ataque de nervios, hace 25 años, que no hacía, ¿no? Dentro de lo que sería el género comedia. Así que, bueno, pues con muchas ganas y, bueno, con mucha ansiedad, ¿no? Por ver qué es... por ver lo que ha hecho. La historia, más o menos, la hemos podido ver. Es un avión en vuelo a Cancún y en mitad del vuelo tiene muchos problemas. No sabemos muy bien si se va a estrellar, qué va a pasar con el avión. Y como metáfora, ya sabes que Almodóvar también es muy de la metáfora, como metáfora del momento, hay una clase turista que aparece en la película dormida, es decir, están dormidos, y todo sucede en la cabina y en la clase business. Entonces, bueno, supongo que a través de la metáfora, de la comedia, etcétera, va a aprovechar también para hacer un poco de crítica social, etcétera. Muy bien, bueno, pues la última de Almodóvar este fin de semana. Seguro que arrasa muchísima curiosidad siempre, la que suscita el director Manchego. Pues nos quedamos con esa primera propuesta, pero tenemos al menos otros cuatro estrenos. Por ejemplo, Oz, un mundo de fantasía, que creo que recrea los orígenes del mago de Oz. Sí, fíjate. Así como, por lo menos, a mí hay una cosa que me parece bien. Si por lo menos volvemos a retomar a los clásicos, como estamos viendo estas últimas semanas, por lo menos desde otro punto de vista. La semana pasada teníamos a Hansel y Gretel, 15 años después, lo que pasó después de que quemaran a la bruja. Pues esta semana, que nos vuelven a contar la historia del mago de Oz, lo que nos van a contar es cómo se originó todo, ¿no? Es decir, cómo el mago de Oz llegó al mundo de Oz y se encontró con las brujas. Así tenemos a James Franco, que es también uno de los actores de moda haciendo del mago. Un mago que se va a encontrar en un mundo de fantasía con tres brujas bastante particulares. Porque, bueno, las brujas son Mila Kunis, son Rachel Weisz y son Michelle Williams. Es decir, esta cosa de la bruja fea se la han pasado un poco de aquella manera. Y nos han puesto a tres de las actrices más guapas que hay en este momento. Tres de las actrices jóvenes más guapas que hay. Una película de Sam Raimi, un director que, si bien en sus orígenes lo conocíamos, bueno, en el mundo más friki de los amantes del terror, era más conocido, porque hizo toda esa saga de películas de posesión infernal, el ejército de las ciniolas, etc. Dio el salto un poco al Hollywood más mainstream. Hizo la trilogía de Spider-Man. Volvió a retomar hace pocos años otra vez el género de terror con esa película que se llamaba Llévame al infierno, que era como una especie de relectura de los clásicos de terror, de bajo presupuesto, de serie B, etc. Y ahora vuelve otra vez al mundo de la fantasía, al mundo del estreno potente de la semana. Entonces, bueno, lo que vemos, mucha fantasía, banda sonora de Danny Elfman, que es uno de los habituales compositores de las películas de Tim Burton, y eso ya nos puede indicar por dónde va a ir la cosa. Muy bien. Bueno, seguimos con más estrenos. En la niebla es otro de los estrenos. Creo que el director es ucraniano. ¿Qué nos cuentas? Sí, es Sergui Losnitsa. Bueno, de los directores rusos más interesantes del momento. Junto, no sé, con quizás Sokurov, etc. Todos estos herederos de Tarkovsky que trabajan un cine, diríamos, muy ruso. Muy del plano, del encuadre, muy del plano secuencia, muy del contar las cosas con tiempos largos, tomándose su tiempo. Un director muy especial. Yo, cuando vi que esta película se estrenaba en cines, lo primero me dio mucha alegría porque Sergui Losnitsa es uno de estos directores que siempre aparecen por festivales internacionales, que es un director bastante importante, al que quizás no se le está dando toda la visibilidad que se debería, y el hecho de que llegue a carteleras es un motivo de celebración. Siguiendo la pista, Losnitsa es un director que en España llega, yo me atrevería a decir que más o menos hacia el año 2007, y además llega al Festival Punto de Vista, en una apuesta en que en un momento, los principios del Festival Punto de Vista, los tiempos de Carlos Mugiro, donde se miraba mucho hacia Rusia, y se trajeron muchos directores rusos muy interesantes, y en el año 2007 se trajo un corto de Losnitsa, que era del año 96, si no recuerdo mal, un año después se le hace una retrospectiva en la Filmoteca de Cataluña, y ya el año pasado se le hace una retrospectiva muy completa en el Festival de Cine de Canarias. Pero no ha sido hasta que no ha estado en Cannes, ya ha ganado algún premio en Cannes, etc., que se han atrevido a estrenar una película de Losnitsa en cines, con lo cual, bueno, pues motivo de alegría. Sin duda alguna. Bueno, pues tenemos esa posibilidad ahí. Si te parece, Fermín, podemos ver también el tráiler de la película, para que nos hagamos una idea más clara de lo que nos cuenta este director ucraniano en La Niebla. Santa María, Madre de Dios, líbranos de todo mal, en el nombre del Padre y del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, líbranos de todo mal, protégenos, Señor. Sabía que vendríais. Reconoces que eres culpable, ¿no? Pero les colgaron. ¡Abrir paso! Y a él le soltaron. ¿Por qué? Por favor, no le cuentes nada a Nelia. Di que han sido los alemanes. Tú sigue acabando. Ya veré lo que hago. La gente puede cambiar tan rápido. La guerra nos transforma hasta ese punto. Yo he cambiado. Te sorprendería. No nos puede cambiar mucho. Si quiere vivir. Impresiona, ¿no? Impresiona. Sí, la verdad es un hombre que viene del documental. Esta es su segunda ficción. Y ya vemos lo que... Ya en el tráiler nos cuenta un poco lo que vamos a ver. Si nos va a hablar de la resistencia bilorrusa en la Segunda Guerra Mundial, no nos va a contar la épica de la guerra. No vamos a ver las batallas y vamos a ver todas esas escenas rápidas, etc. Así que nos va a hablar de la guerra, pero de los efectos que la guerra produce en los hombres. Ya hemos visto esos encuadres, hemos visto una madre también, esta cosa de la madre en el cine ruso, ya sabemos que es muy importante. Y es otro de estos directores que, como hemos dicho, miran a los maestros, pero miran más bien a Tarkovsky. Se van a detener más en el charco, en el río, más que en la batalla, que en la propia batalla. Pero bueno, una película muy interesante y yo tenía muchas ganas de que se estrenara la peli de los Nissan en Pamplona. Así que yo creo que quien tenga interés hay que hacer un esfuerzo por ir a apoyar este tipo de cine. Muy bien, bueno, terminamos con Parker. Ahora vamos a ver también sus imágenes de Tyler Hackford. ¿Qué nos cuenta? Esta es otra cosa. Nada que ver, ¿no? Esta es la peli del mes de Jason Statham. Jason Statham es un poco el hijo de todos estos, de Sylvester Stallone, de Bruce Willis, de todos estos. Lo hemos visto en Los Mercenarios, lo hemos visto en un montón de películas. Y es un poco el relevo en lo que viene a ser el cine de acción. En su género es un tipo que está bien, siempre está bien. Es decir, siempre tiene esa cara inexpresiva que es tan propia del género de películas de acción. Y viene pues con la última. La historia, lo que nos va a contar la historia, no te va a sonar a nuevo. Es el ladrón, el típico ladrón, con su propio código ético, que se ve traicionado por sus compañeros y que va a dar un último golpe. Esto del ladrón que roba al ladrón, 100 años de perdón. Y va a dar un último golpe a sus compañeros para recuperar todo el botín perdido de los que le han traicionado. Detrás de la peli, Tyler Hackford, hablar de este hombre es hablar un poco de esto que decimos a veces. Y que yo me acordaba el otro día cuando vi que le daban el Oscar a Argo, a la película Argo. Tyler Hackford es un hombre que tiene dos Oscars. Tiene un Oscar a la mejor película y tiene un Oscar a la mejor director por la película Rai. Este biopic que hicieron sobre el músico, etc. Que en ese momento me pareció que era una película bastante mediocre. Que nunca entendí cómo consiguió tantos Oscars. Y el tiempo, pues efectivamente, la ha puesto en su sitio. Y Tyler Hackford, pues bien ha rodado muy poco y no ha vuelto a conseguir nunca ningún otro premio. Es el director que ha hecho películas bastante menores, como Prueba de Vida, como El Abogado del Diablo. Pero, pues diríamos, un director de un poco de segunda fila. Y que ahora lo vemos abocado a hacer estas películas que son más bien carne de videoclub o de película de palomita. Eso es, de poco más. Con Jason Statham, con Nick Nolte, que siempre está bien verle. Y como estamos viendo, pues con Jennifer López también, que vuelve al cine. Un género en el que ella, yo creo que se siente cómoda. Además, siempre suele estar bien en el cine de acción, más que en las películas románticas. Yo a Jennifer López siempre la he visto como más cómoda y más suelta en las películas de acción. Siempre haciendo de compañía, no sé. Ahora siempre me acuerdo de un romance muy peligroso, que es una película que está muy bien. Está muy bien y además hace un papel bastante peculiar, etcétera. Muy bien, bueno, pues nos quedamos con esos cuatro estrenos. Estamos con la mirada de Pedro Almodóvar, esa mirada peculiar, con la que hemos comenzado hoy nuestra sección. Veremos a ver qué nos depara la semana que viene y contamos nuestras impresiones, ¿de acuerdo? Sí, yo creo que hay dos como seguras, ¿no? Almodóvar y los Nietzsche, yo creo que son las dos películas que hay que ver este fin de semana. Exactamente. Bueno, nosotros vamos a ver qué está pasando ahora en Navarra. Nos lo va a contar Ricardo Beitia, Fermín. Muy bien. A ver qué pasa, ¿no? Cuáles son las últimas noticias, ¿de acuerdo? Vale. Gracias, de verdad. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Ricardo, cuéntanos qué tal. Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? Muy buenas tardes. Los que vas a ver son los menús de la discordia. El aspecto, eso sí, que ofrecían ante nuestras cámaras, nada tienen que ver con el que usuarios del complejo hospitalario de Navarra han denunciado en estas últimas semanas. La empresa mediterránea de catering ha sido multada con 6.000 euros, eso ya lo contábamos ayer a estas horas, pero también acusa a un sindicato, al sindicato Lab, de poner trabas desde el principio. El propio sindicato está valorando esas palabras y ofrecerá esta misma tarde una respuesta. En el Valle de Hues, su alcalde, José Cho Andía, hoy no hacía declaración alguna, tras conocerse el expediente sancionador que ha abierto su partido, UPN, que considera muy grave su participación en un proyecto irregular que costó, por cierto, la destitución de su exconcejal, Carolina Potau. En el partido cierran filas en torno al Comité de Garantías y Disciplina que se tiene que pronunciar. Eso sí, ha abierto previamente un proceso de alegación en el que Andía se puede defender. Y la presidenta del partido, Yolanda Barcina, además del gobierno, hoy ha señalado que las dietas en Caja Navarra corresponden a otras épocas y que no se cobran por decisión suya desde que llegó a la presidencia. Así es como ha salido al paso de la información que publica hoy Diario de Noticias, donde se detallan las cantidades que cobraron quienes formaron parte de las cuestionadas Junta de Entidades Fundadoras y su permanente. Bueno, estas imágenes corresponden a la convocatoria de dos manifestaciones, una en Pamplona y otra en Tudela, que la Cumbre Social, organismo que aglutina más de 200 colectivos, ha convocado, como decimos, a este domingo para dejar patente el rechazo y descontento ante las políticas actuales contra la crisis. Y el planetario de Pamplona expone hasta finales de mayo una muestra de fotografías e imágenes captadas desde los telescopios más potentes del mundo que permiten conocer con más detalle eso que ves, el universo. Yosasuna ha llevado esta misma mañana la última sesión de entrenamiento antes de visitar mañana al Betis. Los navarros afrontan este choque tras la derrota del sábado ante el Aleti de Bilbao. Escucharemos al míster Rojillo, que ha hablado claro sobre lo que debe hacer mañana su equipo. Asunto es que vamos a contar con todo lujo de detalles a las ocho y media con Ainhoa Hernández. Nada más, Amaya, que pases una feliz tarde. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Nos quedamos con todos esos detalles informativos que ampliaremos, por supuesto, en esa segunda edición. Hoy, por cierto, hemos tenido unos invitados muy especiales en el programa. Realmente, a lo largo de toda la mañana, aquí en Navarra Televisión, nos han acompañado los estudiantes del Colegio Maristas de Pamplona. Y no es la primera vez que vienen. Enseguida van a ver sus caras de sorpresa, en cierta medida, porque han podido conocer los entresijos de la televisión, han conocido nuestros estudios, el plató de informativos, el plató en el que nos encontramos ahora. También han conocido muy de cerca nuestras cabinas de realización y de edición, la redacción. En fin, pues, en definitiva, una lección ha sido la de esta mañana relacionada con el mundo audiovisual. Ahí les están viendo. Cuando disfrutaban, por ejemplo, del plató de informativos, donde ahora mismo estaba nuestro compañero Ricardo Beitia, recibió las explicaciones de nuestros compañeros en cada una de las secciones de Navarra Televisión. Y enseguida van a ver ustedes qué es lo que opinan, sobre todo, de la profesión de periodística, también del trabajo del día a día, que les hemos contado cómo hacemos posible, obviamente, cada uno de los programas. Por ejemplo, cómo preparamos Me Importas Tú, ahí les ven en nuestro plató. Bueno, pues, disfrutando también de las explicaciones de nuestro compañero César Foncillas, que les ha ido relatando cada paso de nuestro día a día. Bueno, vamos a ver ahora qué opinan de lo que han visto esta mañana. Estas son sus impresiones. Pues, sobre todo, con esta sala que hay a la izquierda, pues, porque me ha gustado cómo controlan todo. Que es más difícil de lo que se ve y que me gustaría lo que más esta sala conmigo. La sala de realización. Me han parecido bastante grandes porque en la tele no se ven tan grandes y es diferente. Me gusta, pero no es una profesión que me gustaría ser. Pues, está muy bien, pero es también un poco lío de la sala, de lo de controlar con los botones y todo eso, y no me gustaría ser periodista. Bueno, más o menos, sí, pero no se ve todo lo que hemos visto. Por ejemplo, me ha llamado la atención lo de los pedales de periodista. Y también los botones de aquí, porque con todas las tres y todo lo que hay, pues, creo que es un poco difícil. A mí el que más me ha gustado ha sido el de un plato de televisión. De informativo. Como siempre lo ves en la tele, no te lo imaginas así. Sí, es que, sí, está guay, pero solo se puede maquillar a uno. Sí, nos parece muy duro. A mí, por ejemplo, me gustaría ser, pero también me parece que hay que estudiar mucho. Pues, que no se notará mucho que mirar a la pantalla y a las cosas. Que lo hiciera en un disimulado. ¡Gracias!